Música ¿Qué tal lo lleváis? Estupendamente, hace un día increíble Que vamos a pasar en grande Sí, con ganas Va a ser un día increíble Sí, sí Muy buenas chaval, ¿qué pasa? ¿Qué tal lo llevas? Ya estamos todos preparados ¿Eh? ¿Qué tal lo llevas? Aquí el alma que se había preparado unas palabritas Y algo nos querrá decir Tengo la voz mal Que os queremos mucho y que nos vemos en un ratito Os queremos Vale Fenomenal Bien, con ganas Con muchas ganas de verlos ya casaditos Venga Venga, te vaya bien Muy buenas Este también quiere luego decir unas palabras aquí Y se va a preparar ahí el steak Caricha, quédate con él En un tonto Y listo Comunicando Y listo Y listo Y listo Y listo Con unaccato En un trướcero En un trasero No tengo ni idea de cómo se habrá vestido, me tiene mosqueada. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo muchas ganas de verla. ¿Qué tal estás, Joana? Bien, un poquito nerviosa, pero bien, contenta. Muy bien. Copísima estás. Jo, ya te estamos esperando, deseando que vengas para pasarlo súper bien. Vale, bueno, Joana. Padrino, ¿qué tal está? ¿Contento? Encantado. ¿Eh, número? Está un poco nervioso, yo creo. ¡Ah, qué va, qué va! Amén. 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 Chanté. Amén. ¡Gracias!